¿Qué tal amigos? ¿Entrega sobre el Tour de Francia? ¿Obligada? Porque faltan horas ya, como quien dice, y porque además la última noticia ha sido una noticia un poco triste, ¿no? La ausencia de Seb Kuss, el joven corredor, bueno, no tan joven ya, ¿no? Un norteamericano, el ganador de la pasada edición de la Vuelta Ciclista de España, que a última hora se ausencia dentro del equipo del Disma Lisa Bike, el primero de los lugartenientes de Jonas Winger, que viene a poner de manifiesto la maldición que le ha perseguido al equipo neerlandés a lo largo de la presente temporada, año horrible, año horrible que de alguna manera va a poder paliar por la presencia, al menos asegurada, de Winger y de Van Aert en la carrera, eso sí, sin las garantías necesarias, ¿no? Como para ser considerado súper favorito, ni siquiera el primero de los favoritos, dado el insultante momento de forma de Tadej Pogacar y la imponente formación que va a presentar en la línea de salida el sábado en Florencia. Bueno, en este vídeo lo que pretendo es dar una imagen un poco por encima, ya que se conocen, habrá algún cambio de última hora todavía, seguro, ¿no? Las formaciones de cada una de las 22 escuadras, 176 ciclistas en la línea de salida, una imagen un poco por encima, ¿no? De quiénes son los grandes aspirantes, a mi modo de ver, personalísima impresión, por supuesto, que tampoco creo que vaya a estar en desacuerdo con la opinión más o menos generalizada, porque cuando se habla del Tour de Francia las sorpresas son menores, los nombres propios están ahí siempre, y lo único con lo que hay que contar, porque siempre ocurre, es que muchos de los favoritos se van quedando en el camino por unas otras circunstancias. Se le tuvo, que dicen los franceses, una prueba de enorme dureza, de gran dificultad, tres semanas a las que hay que sobrevivir, ¿no? Y eso es un lance que está mucho más arriba o mucho más allá del potencial que cada uno de los corredores pueda ofrecer. Bueno, lo primero que quiero decir es que es una buena noticia saber que va a haber 15 corredores españoles en la línea de salida. Tenemos 34 corredores del World Tour y 15 de ellos van a estar presentes en la grande bucle. Noticia magnífica, primero porque hay primeros espadas, como es el caso de Carlos Rodríguez, como es el caso de Enric Mas. Segundos espadas que nada les tienen que envidiar a los otros, pero que se supone van a estar inicialmente al menos al servicio de sus líderes, cuando hablamos de Juan Ayuso, cuando hablamos de Mike Landa, por citar algunos, y otra serie de corredores que, bueno, pues ahí van a tener una bonita oportunidad porque algunos debutan en la carrera de ofrecer lo mejor que tienen, ¿no? Dentro de ellos el equipo Movistar, que va a tener una vez más a Enric Mas como líder único, pero acompañado en esta ocasión de dos corredores que el año que viene no estarán en el equipo, pero que están alcanzando ya un óptimo nivel esta temporada. Me refiero al flamante campeón de España Alex Aramburu y a Oyer Lazcano. Y a último hora la llamada de Javier Romo, que es un ciclista más que interesante, que va a tener la oportunidad, como tantos otros, hasta 45 corredores van a debutar en el Tour de Francia, y entre ellos gente como Juan Ayuso, como Renko Dene Puro, como Joao Almeida, nombres ya sonoros que llevan varias temporadas ahí en el primer plano de la actualidad consiguiendo importantes resultados y que, sin embargo, todavía no han hecho esa aparición en el Tour. Por eso a lo mejor somos demasiado exigentes cuando hablamos de los objetivos a cubrir. Bueno, los objetivos van llegando a medida que van pasando las etapas, pero estos corredores lo que quieren es saber qué nivel pueden ofrecer en el Tour, y cada uno en situaciones y en circunstancias bien diferentes, todo hay que decirlo. Por otra parte, da un poquito de pena, o a mí al menos me la produce, que sean sólo cuatro los corredores colombianos que vayan a estar en la salida. Cuatro de 16 ciclistas del país que tienen ficha como corredores de equipos del World Tour. Bueno, pues unas u otras circunstancias han evitado que la presencia fuera mayor. Rigoberto Urán es el gran ausente porque es un hombre tour que ha subido al podio, que tiene un palmarés extraordinario, pero probablemente los años... Probablemente también el potencial del equipo de Education First, que va a poner el foco, obviamente, en la figura de Richard Carapaz, pues hacía difícil la presencia. Hay que elegir ocho corredores de 30 que hay en las plantillas. Las plantillas son muy numerosas y las plantillas de determinados equipos tienen corredores de mucho nivel. Y bueno, pues la apuesta no ha ido por ahí. No obstante, estará Egan Bernal, ahí con el equipo de Ineos, siempre con la expectativa de ver qué nivel puede ofrecer en el Tour. Está plenamente recuperado, ya lo hemos visto. Ahora bien, el Tour Sele Tour y ahí son tres semanas de máxima exigencia, independientemente de que vaya como líder o vaya un poco sin esa responsabilidad, teniendo a Carlos Rodríguez. Luego hablamos del equipo y de los equipos en cuestión. Santi Buitrago, que va a estar en las filas del Bahrein, también debuta en el Tour de Francia. Que es una bonita oportunidad de lucirse. Y Harold Tejada, en las filas del Astana, sabemos que es un magnífico escalador y que, por lo tanto, su opción de pelear por alguna victoria de etapa, por lo menos, o de ser protagonista del Alta Montaña, está ahí. Pero, en cualquier caso, de lo que hablamos cada vez que se menciona el Tour de Francia y Máxime con la proximidad que tenemos, es del gran duelo. El gran duelo Jonas Winger, Tadej Pogacar, que viene, en este caso, viene de alguna forma también condicionado. Muy condicionado, diría yo. No solo por el accidente de Winger, que nos le presenta como dudoso en cuanto al rendimiento. Yo estoy convencido de que va a estar en buenas condiciones Winger. Estoy absolutamente convencido. Pero es que no hay que estar en buenas condiciones. Hay que estar en condiciones extraordinarias para hacer frente a un corredor como Tadej Pogacar, con un equipo descomunal y en una forma arrolladora. Yo no creo recordar un equipo que puede intimidar tanto en la reciente historia del Tour con hasta tres o cuatro bazas para ganar la carrera. Que ese es otro condicionante que debe ser tenido en consideración. Porque muchas veces, y lo vamos a hacer hoy, ponemos ahí en el escaparate, en los diferentes estadios, a los corredores, a la docena de corredores que más o menos pueden ser grandes protagonistas de la carrera. Y sobre todo aquellos que son los grandes favoritos para el triunfo final. Pero luego, los avatares, las circunstancias de esas tres semanas de carrera te dejan fuera de combate. Y si, por ejemplo, por cualquier accidente, enfermedad, problema, Pogacar fuera a quedar eliminado de la carrera, qué difícil es presentar alternativas tan imponentes como la de Adam Jace, tercero el año pasado, la de Juan Ayuso, la de Joao Almeida, la de corredores de un nivelazo. Bueno, es que vemos la plantilla, el roster de UAE con Marc Soler ahí en el ocho. Y podemos echar en falta, entre otros muchos, a Brandon McNulty, y corredorazo que no tiene sitio. Porque son ocho solo los que van a ir. La plantilla del UAE es extraordinaria, ¿no? Está claro que es el superfavorito Pogacar, por lo menos para mí lo es. Lo sería casi... me inclinaría más por Pogacar que por Winger, estando incluso los dos en perfectas condiciones. Pero le doy, como es obligado, por respeto y además por temor, por temor de que esté o de que llegue a alcanzar las mejores condiciones, de que Winger es el hombre que ha ganado dos ediciones del Tour de Francia. Lo que pasa es que, en el caso de Winger, hay dudas. Ahí tenemos el plantel de Winger, en el que no está Serkus, pero se va a tener que apoyar en Van Aert, que tampoco se puede decir que esté en plenitud. Se va a tener que apoyar en Jorgensen, que es un corredor que no sabemos cómo puede rendir en tres semanas de carrera con esa exigencia. Y paren ustedes de contar. Paren ustedes de contar en el sentido de que, siendo buenos los corredores, no hay nadie ahí que esté a un nivel alto como para decir, y si falla Winger, pues si falla Winger, estará Kelderman, estarán Jorgensen, pero para apoyarle. No parecen corredores para ganar el Tour de Francia. Y ese es un poco el desequilibrio que existe, a mi modo de ver, entre el UAE y el Bismarck Isabek. Luego, es bien sabido que cuando el líder anda, suelen andar casi todos los corredores. Y en sentido contrario, cuando el líder no anda, zafarrancho y desbarajuste y desbandado a total. Pero, hombre, ahora mismo no podemos jugar a conjeturas y adivinanzas. Solo podemos poner encima de la mesa el potencial de cada escuadra. Y es enorme. Wisma ha perdido no solo a Kuz hoy, sino que había perdido también a Kroosboik y a Van Barley. Y son tres ausencias importantísimas. Mientras Wisma ha tenido que reclutar a un corredor modesto, como Lemmen, para completar el 8, pues resulta que en UAE tienen que prescindir de corredores del nivelazo de Brandon McNulty. Y eso da una buena idea de la diferencia. No obstante, y dicho lo cual, sigamos teniendo como objetivo que el Winger recuperado puede pelearle de tú a tú e incluso ser superior a Pogacar. Otra cosa es, y lo veremos en la próxima entrega, cuando estudiemos el recorrido, que es exigente ya en las primeras etapas, que el cuarto día subimos el Galivier, y que tal vez, tal vez, si Winger no llega en plenitud y ya se lo hagan pagar en las primeras jornadas. O incluso que UAE pueda jugar alguna otra baza. Cosa difícil conociendo a Winger, que también es de los que lo ganan todo. Bueno, pues esas son las dos referencias y los dos grandes escuadrones. Desequilibrados, evidentemente. Pero después hay más corredores. Después hay que poner el foco en Primo Roblich. ¿Va a ganar el Tour Primo Roblich? Pues no lo sé. Yo siempre digo aquello de que el Tour le debe una a Roblich, y si la gente se queda así, no le debe nada. Lo perdió y lo ganó Pogac. Claro, a ver si nos entendemos. Quiero decir que, como ha pasado con algún otro corredor en la historia, y me acuerdo mucho del corredor que más se le parece a Roblich, o viceversa, que fue Tony Rominger, son corredores que tienen un nivelazo para obtener en su Palmares el Tour. Pero ya sabéis que las carreras no se ganan solo por el nivel de uno, se ganan por el nivel que tienen los rivales. Y si aquel hombre Rominger se encontró con Miguel Indurain, pues ahora Roblich se encuentra con Pogac y ahora con Vingegaard, y sus posibilidades son remotas. Pero es la primera vez que Roblich viene a afrontar el Tour de Francia en estos años con un equipo enteramente a su servicio, con un equipo muy poderoso a su servicio, y con el objetivo prioritario de la temporada. Porque a lo mejor a estas alturas, el Roblich de otros años podía venir un poquito más desgastado. Ya sabéis, pelea, lucha y gana las carreras de una semana, etc. En este caso por el accidente también, el tremendo accidente de la Itzulia, pues Roblich se ha venido bastante más descargado de trabajo y de presión, lo cual hay que agradecer a sus años también, intuyo o presiento. Y viene con un equipo en el que, eso, pues empezando por Hindley, siguiendo por Blasov, contando con la oficio de gente como Jungels, de gente como Nico Dens, como Marco Haller, el emergente Sobrero, le pueden dar un nivel también de rendimiento al equipo. No es lo mismo cuando pasas a puros en la alta montaña, tener ahí a un Hindley, un Blasov tirando de ti, que tenerte que jugar las habichuelas y desgastarte, porque se te han ido las liebres, por decirlo de alguna manera. Creo que el punto de Roblich, por lo menos para aspirar al podio, es grande y que posiblemente, no me quiero adelantar los acontecimientos, sea la última oportunidad de estar ahí en la pelea por la victoria. Ojalá que pueda seguir así unos cuantos años más. Y en ese segundo estadio yo pondría, arranco de Benepoel. Sí, hombre, alguien me va a decir, hombre, pero de Benepoel... Bueno, de Benepoel no sabemos. Benepoel va a afrontar el Tour de Francia por primera vez en su vida, uno más de los debutantes. Y entonces, pues esa es la gran incógnita. Ya es suficiente y atractivo. Un hombre que ha ganado la Vuelta a España no significa que vaya a mantenerse en lo alto cuando llegue a los grandes puertos de 2.000 metros, ¿no? Pero es verdad que ya venció un objetivo. Y ganar la Vuelta a España fácil tampoco es. Y por lo tanto es un corredor capaz de aguantar el tono durante tres semanas. Si le puede aguantar el paso a Pogacar, a Vingar y compañía, esa es otra historia. No viene a ganar el Tour, pero viene a saber hasta dónde puede llegar. Y se apoya un equipo muy poderoso en Sudal con la incorporación de un seguro como es Miquelanda, de Jan Heer, de Van Wilder, de Verbeke... En fin, Renko va a tener a todo el equipo a su disposición. Otra cosa es que llega de un momento a lo mejor un Miquelanda que se ha mostrado en una gran condición el domingo en el campeonato de España, si ni más lejos, tenga la oportunidad, porque Benepoel falla en la alta montaña, de intentar cobrar el protagonismo que se le intuye a un corredor que ha estado ya muy cerca del podio en un par de ocasiones. No vamos a descubrir ahora a Miquelanda, ¿no? Yo me atrevería a poner en ese segundo escalón a un corredor como Carlos Rodríguez. Sí, la proximidad y el afecto me pueden inclinar hacia él, pero creo que me inclinan también el conocimiento del tipo de corredor del que hablamos, la preparación que ha hecho durante toda la temporada de cara al Tour de Francia, el estado de forma con el que llega, estuvo ausente el domingo en los campeonatos de España también, y saber que es el líder, porque para algo quedó quinto el año pasado, es el líder de Ineos, ¿no? Pero no va a pesar toda la responsabilidad sobre él, porque tiene ahí al lado a un Egan Bernal, como hemos dicho, que lógicamente también querrá hacer una gran carrera, porque Geraint Thomas es una garantía, aunque tal vez le pueda quedar un poquito grande el Tour, porque Tom Pilcock ha dicho que va a hacer la carrera por su cuenta, porque Logan de Pluis viene en un momento extraordinario de forma, Jonathan Castroviejo será un seguro... Es un equipo poderoso, Ineos, y va a tener varias bazas, yo no digo nunca para ganar el Tour, estoy hablando de corredores que van a estar ahí adelante, que tienen la obligación de estar ahí adelante, y a los que se les puede presentar una oportunidad de pelear por el podio, y no quién sabe lo que puede pasar en carrera para aspirar a algo más. Sé que Carlos Rodríguez con 23 años es una garantía total, por el tipo de ciclista que es, porque es muy inteligente en carrera, es muy serio, muy profesional y muy poderoso, y me parece que es el corredor que más cosas tiene que ganar en este Tour de Francia, porque tampoco lleva sobre sus espaldas la responsabilidad de tener que conseguir un podio, está con 23 años todavía tratando de crecer, pero ya sabiendo y conociendo perfectamente lo que es el Tour, y habiendo demostrado sobradamente que es un ciclista, que además de haber ganado su etapa a Pogaccia de Abingega, no olvidemos el Morosín el año pasado, ya se ha medido con los mejores en todos y cada uno de los terrenos, y en todos y cada uno de estos puertos. Me hubiera gustado poner este segundo escalón, donde no me atrevo a situar a nadie más, a Richard Carapaz, le voy a bajar un escaloncito de opciones, de posibilidades, tal y como yo lo veo, pero no porque no sea, ya sabéis que a mí Carapaz me encanta, porque es un corredor muy agresivo, muy valiente, ganador en una palabra, eso que tanto se le discute a otros, Richard tiene ese punto, y ese punto, ese final, y además es valiente, pero claro, lleva una temporada, más de una temporada, lleva casi dos años, ahí entre dudas, sincronitas, polémicas, además, que hacen tener alguna duda de que pueda rendir con esa seguridad que se requiere en una prueba de tres semanas, con tantísimas etapas de alta montaña, con tantísima exigencia, tengo mis pequeñas dudas, pero bueno, lo que sí sé es que el equipo Education First es un equipo poderoso, porque ahí están Poules, ahí está Healy, ahí está Betiol, ahí está Rui Costa, flamante campeón luso con 37 años, y todos ellos son corredores francamente buenos, muy buenos, para apoyar en un momento determinado, para jugar la carrera de otra manera, y para echar una mano cuando sea necesario, tiene toda mi confianza, Richard Carapaz, lo digo desde el absoluto convencimiento, porque me ofrece la duda del rendimiento que ha dado en las carreras precedentes, y en las dos últimas temporadas, para ser más exactos, Simon Yates es otro hombre al que pongo en este escalón, y es verdad que no dan nunca garantías ni seguridad, parece como que le quedaran desde aquel famoso Giro de Italia, le quedaran dudas de aguantar la máxima exigencia durante tres semanas de carrera, no tiene tampoco un equipo, bueno de hecho va a correr, parece que ya está prácticamente hecho todo, con el Visma la próxima temporada, pero esta será, no sé si su última oportunidad de brillar en el Tour de Francia, el año pasado que se olvida, fue cuarto, detrás de su hermano Adam, y por delante de Carlos Rodríguez y de Peugeot Bilbao, eso quiere decir que Simon Yates, que ya ha ganado una vuelta a España, que sabe lo que es estar de líder muchos días en el Giro, y que puede aguantar perfectamente tres semanas en el Tour, debería ser protagonista de la carrera, otra cosa es que la debilidad de su equipo por un lado, y la exigencia que supone estar tres semanas ahí concentrado para no perder opciones, a corredores, tanto a él como a su hermano, no nos engañemos, lo que se les da bien es ganar etapas, etapas de alta montaña, cuando no están tan vigilados, cuando no son tan peligrosos, pues evidentemente, ese puede ser el otro camino a elegir por parte del corredor australiano, de uno de los dos hermanos gemelos, y dejadme que ponga también en este mismo estadio a Peugeot Bilbao, porque lo que pasó fue sexto, porque es el líder del Bahrein, y porque cuenta también con un gran equipo, en el que incluye a Santi Buitrán, debutante, pero también con el oficio necesario para verse medio ya varias veces, los grandes del pelotón, y saber que puede dar de sí más que el ganar una etapa, que también debería estar a su nivel y a su altura, bueno, vamos a ver realmente qué es lo que puede hacer Bilbao, pero se ha centrado mucho en el Tour, era un corredor que tenía sus dudas de que pudiera ser generales de una carrera tan exigente, aunque al final se encontraba siempre en los puestos de adelante, y después de su rendimiento el año pasado, tengo la convicción absoluta de que lo va a hacer este año, de que va a ir ahí, precisamente a pelear esa clasificación general, y a tratar de conseguir el mejor puesto posible, pero el equipo, el equipo es muy poderoso, no solo es Buitrago, es Jaheig, es Wouter Pouls, es Mateo Mohorich, en las unidades cuentas, un equipo con la entidad suficiente, como para que uno de sus líderes, en principio el periodo Biló, pero podría ser los anti Buitrago, tengan la solidez dentro del equipo, y el respaldo necesario, es como para aguantar una buena clasificación, para pelear en las unidades cuentas, por un puesto de privilegio en la carrera, y a partir de ahí, ya no me atrevo a decir que un cuarto escalón, digamos que en un estadio un poco diferente, pues hay una serie de corredores, que lo han hecho francamente bien en alguna ocasión, David Godí, pero que ya ha llevado también un par de años, presentando demasiadas dudas, y viendo como le comen el terreno, poco a poco, esos dos jóvenes corredores, que van a estar dentro del grupo AMA, Romain Gregoire, y Leni Martínez, van a formar parte del equipo francés, dando opciones, lógicamente, a Godí como jefe de filas, pero también presentando sus alternativas, para ser de alguna manera protagonistas en carrera, siempre es interesante el equipo del grupo AMA, y lo mismo tendría que decir del líder Trek, porque no hay un líder tan destacado, hay dos, Giulio Ciccone y Martínez Quilmos, el danés es un corredor que a mí me encanta, completísimo, porque anda mucho contra el crono, anda en montaña, y dentro del equipo también gente como Scullins, como Verona, hablando de españoles, como Stoifen y compañía, pues parecen presentar, yo creo que a vales suficientes, como para tener un brillante comportamiento en carrera, y de Ciccone, espero mucho, porque no habiendo hecho el Giro este año, va a afrontar el Tour también, con esa gran expectativa, pero de Scullin, de Quilmos, espero todavía más, sin la certeza, pero con la convicción de que es un corredor muy joven, que sigue creciendo paulatinamente, que no sé hasta qué punto va a poder, con tres semanas del Tour de Francia, y ese es el gran interrogante, y la gran duda, que tienen muchos que despejar, pero que tiene cualidades para, para ser una de las estrellas del pelotón, no lo digo así, desde el más absoluto convencimiento, vamos a ver si sigue creciendo, o por el contrario se estanca, porque están en esa edad justa, en la que dar el paso, el paso superior, o simplemente mantenerse en la élite, que no es poco, ¿no? Y si tenemos que hablar de otros corredores, pues ya nos tenemos que ir a los ciclistas, que teóricamente deberían pelear, un poco por estar en el top ten, ¿no? Cuando hablamos del decalón con Félix Gall, decalón siempre interesante esta temporada, si hablamos, por ejemplo, del Cofidis, donde estará Errada, por cierto, y Johnny Zagirre también, bueno, pues ahí estará Guilón Martín, ¿no? Si hablamos del Intermarché, donde Luis Menje será otro candidato a estar ahí en el top ten, aunque sea aguantando y haciendo la goma durante toda la carrera, pero con gente como Guillermay y demás, porque luego el Tour tiene una participación extraordinaria, yo no echo de menos prácticamente a nadie, solo hay algún ciclista que se queda afuera, como Koij, entre la nómina formidable, impresionante, de una docena de sprinters de primerísima magnitud, suerte a Gaviria, que lo va a tener muy complicado con esos rivales, y siguiendo por algún otro que se ha quedado en el camino, Kuss, Theo, Gagan Hart, O'Connor, que al final parece que no está definitivamente en la lista tampoco del Decathlon, pero por contra, hay otros nombres que no van a pelear por la victoria absoluta en el Tour de Francia, obviamente, pero que, y lo digo y lo enlazo un poco al hilo de Guillermay, poniendo el foco fundamentante en Van der Poel, pues son ciclistas como Van Aert, que tienen la obligación de ser protagonistas de la carrera, aunque luego lleguen las etapas de alta montaña, y terminen a media hora del ganador, pero serán protagonistas de una carrera que, como siempre, ofrece alternativas de todo tipo, digo que en la próxima entrega hablaremos un poco del, o mucho del recorrido, atractivo e interesante, vamos desde el sábado que nace en Florencia, en la bellísima Toscana, y terminamos en Niza, en la Costa Azul, algo verdaderamente inédito, casi 3.500 kilómetros, cuando en realidad, por el mar de Liguria y por toda la costa, no habrá más de 400 y pico kilómetros, desde Florencia hasta Niza, hasta la Costa Azul, pero la carrera va a hacer un bucle espectacular, entrando por Alpes, siguiendo luego por el norte, y bajando de nuevo, dejando toda la zona libre, de Bretaña, Normandía, etcétera, toda la zona noroeste de Francia, va a quedar sin ciclismo, sorprendentemente, pero para volver otra vez al final, en los Alpes, ya hablaremos en la próxima entrega, que tiene mucho que contar este recorrido, y bueno, nada más, no sé si lo he hecho demasiado largo, porque al final uno se lía, y casi no sabe ni de qué, de qué tiene que terminar hablando, para tratar de darle un repaso, a las 22 formaciones, a los 176 corredores, que van a estar en la salida, a los 45 debutantes, algunos de ellos, como decíamos, nombres verdaderamente ilustres, y en fin, a una oportunidad maravillosa para todos, de brillar con luz propia, cada uno dentro de su terreno, cada uno dentro de sus posibilidades, unos siendo actores estelares de la película, y otros actores secundarios, pero con un papel relevante, sobre todo al servicio de las estrellas, lo iremos viendo, y lo iremos disfrutando, y vosotros estaréis aquí para acompañarnos, gracias como siempre por hacerlo. Gracias. 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 Gracias.